¿Qué onda gente hermosa de YouTube? Yo soy MK Viotrocity y así es señores, ya estamos en el último encuentro del día para ustedes, que viene siendo Living contra el Team Nexus, y aquí me acompaña MK Eye of Tiger. ¿Qué onda gente? Pues bienvenidos a este último enfrentamiento, la verdad va a estar bastante intenso creo yo, porque bueno pues Nexus ya está calificado, pero los chicos de Living tienen que ganar para poder calificar, o perder con un marcador superior a 4 a 1. Bueno, si llegan a quedar 4 a 0, 4 a 1, califica el Team MPW, si quedan 4 a 2, ya califica automáticamente, ellos tienen asegurada su calificación, pero bueno pues está complicado, vamos a ver qué tal les va, y pues ahorita vamos a checar todo este show, déjenme nada más checar rápidamente los roster, que todo esté bien, si todo está bien, y pues vámonos, vámonos, porque ya la gente quiere ver, y pues bueno, vamos a ver cómo está viviendo la ley, Liga Gears Launch, la gente de Twitter, no había mandado Twitter, pero bueno ahorita ya hay uno, así es que vamos a empezar a verlo, y vamos a ponerlo aquí, muchísimas gracias a nuestro amigo, mira nos puso unas gorditas bien ricas, no unas, pues aquí no son gorditas, aquí se llaman como, como, como les puedo decir, como sopes, aquí se le llamaría un sopecito, en muchas partes les llaman picaditas, y aquí, bueno pues aquí es la Liga Gears Launch, que rico se ve eso, Mele como siempre, acá gordos del mal, Big Evil, saludos, este, saludos a Say Beautiful G, ay, pico, ahí este, pillín, 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 eh, un pillín, todo un pillín, y pues bueno, vamos a ver aquí, dice Mele, saludos ahora, en el set, pero les mando un saludos y bendiciones, ok, vamos a ponerle aquí, déjame checar, muchísimas gracias, nos está viendo. Ok, y mientras Mele hace eso, pues ustedes pongan aquí en los comentarios, a quien quieren escuchar, si el Team Nexus o el Team Living, y pues ya mientras Mele va haciendo. Sí, mira aquí, digo, aquí nos está viendo desde el set, cosa rara, yo no sabía que se podía poner la, el, el encuentro de YouTube así en chiqui, de, de Twitch TV en pequeño, pero bueno, este, cosas que aprende uno, yo no sabía, eh, no sabía, pero bueno, ahora ya lo sé, gracias, ya después veré cómo, y bueno gente, pues ya estamos listos, ya estamos listos para empezar, y pues a quien quieren escuchar, quieren escuchar a los chicos de Living o a los chicos de Nexus, por favor voten, y el mapa, pues es punto muerto, ¿no? Nada más díganos rápidamente a quien quieren ver, y bueno, pues con mucho gusto los vamos a ver, así es que ya tenemos todo, más de 250 personas viéndonos en vivo, se los agradecemos infinitamente, así es que, por favor, póngannos Nexus, 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 bueno, pues todos los están, este, hijos de puta, tal vez muchos se pregunten que es ese ruido que aparece a veces ahí con la calavera de Gears of War, son los seguidores, que aparecen ahí cuando alguien me siga, Griffin habla y dice, dice, así me necesitas, hijos de puta, como ya saben que dice Griffin, Griffin, y cuando alguien dona, pues dice, provisiones, este, ja, 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 o una madre así, y también cuando se suscriben, bien, tiene por ahí unos diálogos distintos, y pues bueno, eso si lo quieren oír, pues bueno, tienen que suscribirse, o donar, o al canal, o seguirme, ¿no? esos son los ruidos que de repente aparecen, porque mucha gente me aparece, mele, ¿qué son esos ruidos de Griffin? ¿por qué? ¿por qué habla, no? o qué Gears of War tienes, güey, es un Gears of War modificado, vean, como ahorita, dice, gracias, me necesitas, y bueno, se suscribió, perdón, se, se, nos, nos dio un follow, gracias, y ya tenemos más de dos mil, dos mil ciento cincuenta y seis más de seguidores, muchísimas gracias, los amamos, y bueno, vamos a ver qué tal les toca, déjame ver si están bien acomodados, si, Nexus y Living, y pues bueno, mucha gente quiere ver a Nexus, también, yo creo que gana Nexus, así es que bueno, pues vamos a empezar, ¿no? vamos a empezar, y este, y, y, pues, ¿cómo la ves, mi estimado Bayo? pues bien, mele, pero cámbiate, porque si quieren escuchar a Nexus, tú vas arriba, yo voy abajo, como te gusta, mele, ya sabes, no me han desespiado, no, estás cabrón, bueno, ok, sin comentarios, gente, pero, ay, este Bayotrosis te les digo, que, 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 ya, ya, ya empezó, ya empezó a sacar, Gears, en el cual siempre lo cargo, pero bueno, ¡Hijos de puta! Exactamente, y pues bueno, muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, de verdad, que hay unos que luego nos hacen trampa, pero vamos a configurarlo para que, para que los que ya se habían suscrito, ya no manden notificaciones, pero bueno, hay mucha gente que le gusta hacerlo, pero bueno, esto no tiene sentido, de todos modos, aquí lo vamos a programar ahorita, ¿no? Los re-suscriptores, ¿no? Los re-suscriptores, exacto, entonces, este, muchas gracias, y ya, ya tenemos ya, este, eh, bastantes, bastantes, bastantes seguidores, así es que de verdad se los agradecemos, muchísimos, muchísimos, y bueno, este, eh, eh, Havenly nos donó un dólar, y nos pone un mensaje que dice, Nice Tournament, buen, buen torneo, ¿no? Ahí vamos a escucharlo rápidamente, me voy a salir rápido, y pues bueno. Uy, qué bien, qué bien Living sacó. Uy, y tomaron a Translate súper fácil, emele, o sea. No, se lo comieron, pero rapidísimo. Uy, qué bien, muy bien, estos, estos chicos haciéndose el, 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 el team, el, cuidado, 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 qué buen digger, pero no, les falló ahí, tiene que bajarse, porque si no. Uy, cuidado. Ya tomaron al DC, ya nada más queda el Carmine. Uy, no, bueno, qué, qué ayudada le dieron a Plankarte ahí con ese, pero bueno, no pudieron hacer más, muy bien, muy bien, se va a sacar una ronda, y esto es aire puro para los chicos de Living, eh, porque con esta ronda, pues están en la tablita todavía, ¿no? Pues sí, todavía están en la tabla, y estábamos en un debate, mele, pero bueno, al final te lo platico, vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Uy, bueno, casi se, se comen a Habuk ahí, muy bien, y pues bueno, caray, lástima, y bueno, por ahí tiene un Wambi, este chico de, muy bien Plankarte, hizo muy bien el descuento, y ya tiene las granadas, y pues se le atoró la pistol, ¿no? Y bueno, qué buenas granadas, a ver si logra dar, no, no le dio, pero muy buena pistolita por parte de Plankarte, ya se cayó por ahí, ya lo tiraron, qué buena, qué bien, qué buen soporte, y ya tiraron a otro, qué bien los chicos de, 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 ay, le bailan, ah, no, no, le bailan, estaba buscando el, el boomer, y pues bueno, qué buen hecho de ahí, muy bien Plankarte, hace el descuento, y ya emparejaron. Ya se pone uno a uno, y pues vamos a ver qué onda, ¿cómo anda tu equipo? ¿Estresado? No, no, están jugando tranquilos, están jugando tranquilos, ya, ya, yo creo que a esta hora ya, los problemas del wifi ya costaron a sus papás y a sus hermanitos, y a estas horas ya, ya son GV 100%, ¿no? Ya nada más es la hora suculenta. Sí, exacto. No, 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 son dos, son dos, son dos, dos arriba, tienen a dos arriba, y uno en diger arriba, hay que no, 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 logo, logo, y uno en estelar al sniper, güey. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí, ahí uno la tienes en el coche de ahí en chante, güey. La derecha, la derecha, la derecha, arriba de mi derecha, próximo. Pero está, no, no, no está logo, logo, güey, ya se pasó como por la portita de allí, güey. No, ya bajaron a otro muy bien, pero qué buen diger lo alcanzó a mandar, y este, y bueno, está, está derribado, pero... Uy, qué buena, qué bien jugó. Uy, con todo y cachazo, güey, con todo y cachazo le dio a plancarte, pero ya está tocadísimo. Wow, lo dejo, bueno, no, qué duro pega este tipo, eh, durísimo. Pero qué, güey, trató de hacer un reaction ahí, uy, no, ya, muy bien por este chico de reduce, le dio con todo, pero... Pero lo que no entiendo es por qué se regresó Mele, si ya estaba en la tercera jardinera y avanzó hacia con ellos. Quiso dar el push, sintió que podía, pero desafortunadamente no le funcionó. Ay, mi equipo se anda haciendo el Rage acá, súper chingón, eh, no los había escuchado porque no traía los headsets, pero andan con todo, Mele. Sí, así. Me le estoy orgulloso de mí, güey. El Bele ahorita me hubiera metido a ayudar a Living. Sí, no, 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 muy bien con estos chavos y, y este... Y están haciendo el cruz muy bien, yo creo que no van a tener problema en sacarla y hay que tener cuidado porque este resultado, este, no beneficia a los Living, eh, no los beneficia en nada porque con ese resultado tienen que sacar otra ronda más, si no, las cosas se les van a poner feo. ¡Está toque, está toque! No, 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 ¿qué hizo? Tocadísimo, Plankarte toca, ya, se cayó, qué mal jugó ahí, jugó muy mal ahí, no se veía equivocado y se les complica. ¿Quién tiene el puto boomer, verga, que no lo sabe ocupar? Se comieron el boomer, eh. Exactamente, se les complica y ya tenían uno derribado, solo era que siguió avanzando. No, pero ¿sabes cuál fue el problema? Qué bien, ya le tiró a dobre, bueno, muy bien, Translaten muy bien y, bueno, Translaten haz algo interesante, muy bien, Translaten jugando excelentemente y, mira, no le tiene miedo, va a dar el push. No, no, mijo, ¿qué haces? Tampoco te sientas tanto porque... ¡Y no! No, muy mal, digo, muy mal, pero bueno, sí, de todas formas la alcanzan a sacar. Si se la juega con cuerpo y el 3-Snow, pues se lo va a tumbar, eh, qué bueno que lo soltó. No, lo soltó rápido, yo creo que sí la pensó. Fíjate, Miley, qué cosa tan curiosa, o sea, ya era la ronda de Live-In y por sus errores, pues ya, como que va a quedar en punto muerto. Mira, esta ronda ganada de Live-In, les pudo haber, los pudo haber calificada en segundo lugar, eh. No es fácil, pero también lo que estamos viendo de los chicos de Nexus es que están jugando de manera un poquito ambigua, no entiendo todavía su forma de jugar, pero están sacando las rondas por algunos errores de los contrincantes, pero pues esperemos que en los play-off, las cosas, les salgan, porque los que han pasado han jugado muy bien, eh. Están en la primera maceta pegada en la segunda y primera. Sí, sí creo que hayan jugado bien, porque ahorita estamos viendo por encuentro Tryhards, bueno, yo es lo que estoy viendo, estoy viendo ahí a ocho Tryhards que sí están jugando chido, eh, y no por Tryhards estoy diciendo malos, sino que están jugando con todo. Sí, están jugando bien, se están dando con todo, y este, y esos güey están, esos güey están cagándose que porque dice hay más de 200 personas y están diciendo pendejadas, pero bueno, en fin, así es la vida GG, CXP, y bueno, mira, muy bien, vamos a ver a flancarte, dar el push con esa granada, y pues Living, muy mal, vamos a escucharlos. Están divirtiendo. Creo que hay tres en el choque, tres en el choque, tres en el choque, tres en el choque. No güey, a cachazos me tiraron. Ya va, ya va, es bueno. Lo veré. Agarra patinta, agarra tinta. Ey, flancarte tienen a tres arriba, uno en Digger, hay uno en los coches de Digger. Se quedó corte, güey. Tropa, aguanta, aguanta. Ahora va a hacer otro para donde estaba yo. Flancarte, empujamos con Digger. Ahí tienen a dos en tinta, güey. Hay uno en los coches de Nave y uno en Volto, la marca. Ya va a avanzar una Digger, va a avanzar una Digger, eh. Ya tiró de arriba, eh. Ya avanzó, ya avanzó, ya avanzó. Ahí la tiraron. Uy, qué bien. Vamos a ver al Sniper a ver si logra hacer algo. Pero va a estar un poquito complicado. Uy, qué buena granada. Alcánzanla. Tienes uno en la marca, y abajito de esa marca ahí en el coche, güey, ahí está el Sniper. Ahí está el Sniper. Ahí está el Sniper. Para, aguanta. Ahí la... Ahí lo tienes uno. Producen. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Qué buena. Uy, 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 uy. Vámonos con el Sniper en la... Desapuntándote, desapuntándote. Ya no tengo balas de pistol. Góll... ¡Aguara guanabilaay! Open inglés. Sosciende, ok. Tú estás del Sniper en realaay. El Sniper en realaay. El Sniper en realaay. El Sniper en realaay. Ah, el Sniper en realaay. Hay artista, güey. Bang Bang. Bang, Bang, Bang. no bueno esos andan haciendo más que strat, algunos chistes por ahí, ya tomaron el sniper y ya se les complica a Living a Living se le complica porque ya tienen armas de mapa los chicos de de Nexus y pues tienen sniper además, entonces se les va a complicar bastante uy cuidado uy que bien jugó por ahí casi se lo lleva wow se alcanza a llevarlo uy que bien, vamos a ir a plancarte a ver si se rifa uy se quedó bueno tuve que correrle porque también se quedó a un toque casi lo baja y pues bueno uy lo dejó a toque no, arriesgó de más y bueno, muy bien por Living me alegro que saquen esta ronda porque con esta ronda a su favor, califican en segundo lugar califican en segundo lugar y dejan fuera sacaron la ronda apenas muy bien jugado y se lo merecen ¿no? con este resultado o sea, gracias a aplancarte la neta por hacer que el rush no debió hacerlo ¿no? obviamente no debió hacerlo de esa manera quiso lucirse un poquito pero bueno pues no le salió pero pues a veces sale ¿no? a veces sale esta vez no salió pero le regaló una ronda ¿no? no era innecesario de que subestimas a la persona contra la que quedas en guardia si no Living no está jugando mal y merecen pasar porque están jugando bastante bien y sería una lástima que por diferencia de rondas pues quedaran pero con este resultado pues empatan y por diferencia de puntos califican en segundo lugar cosa curiosa nadie agarró ah si ya muy bien ya cambiaron el sniper vamos a ver que sucede muchas gracias es Newcore dice que se va a bañar ah no dice ya me voy que te vaya bien gracias por acompañarnos mañana nos vemos ¿no? agarra esa verga no agarro y me matan tocadísimo este Newcore está tocadísimo no bueno tiene dos tiene dos cocos me ríes me ríes me ríes me ríes muy bien ahí bueno cuidado con esas granadas que bien bueno Translate me está jugando bastante bien muy que uy se alcanzan ahí los dos y pues todo todo depende de Alucard y Living Habuk y ahí está el sniper y bueno pues vamos a ver si lo recoge no lo recogió yo creo que si hubiera tomado el sniper lo hubiera tenido más a rayas más así claro desafortunadamente no fue así y bueno estos chavos andan muy a las risas pero si siguen jugando así no creo que les duren mucho las risas de los playoff porque los equipos que pasaron si están complicados que buen enfrentamiento no estoy no estoy no es camping no es camping está muy muy cerrado difícilmente difícilmente veo la balanza se incline hacia otro lado no es una princesa no es una princesa no es una princesa ya wey que rifan ya wey que rifan ya wey que rifan ya vamos a entrar ya arriba el choque ya arriba el choque si se rifan confíen en ustedes crean en ustedes tienen todas las armas que caótico se vio eso granadas todo todo agarraron que le estoy dando esa marca caigo que yo que yo lo tomé lo tomé lo tomé lo tomé esa marca bro no wey no mames no se pasó de pedo no 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 que mal jugó leading natures le da la espalda a ese jugador y bueno no que bien que mal jugó natures le regaló la kill ahí como viste eso vaya otro sitio que wey yo no se abrió su derecha arriba yo pienso que la verdad no sé si los nervios pero fue un descuido muy feo pero bueno vamos a ver que sucede ahora en un 3 contra 2 la desventaja desgraciadamente si vamos a escucharlos pero pues me huele a que va a haber camping no bandas dos para arriba plantarte bandas dos para arriba pues hay que empujar 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 ay tengo la cámara ya lo empuje uff ya lo que tienes tú plantar tienes dos no bueno muy bien buena robada buena robada muy bien se la llevó y pues bueno con esto se pone 4-3 y cuidado eh cuidado eh wey no se cansan de que los cargue siempre ya es costumbre que te carguemos de la neta no se cansan o sea no no eso esos pendejos voy a pushear para perder malos amigos sinceramente mato a otro mato a otro y ya me voy arriba uy dejó rojísimo este tipo y bueno toma ya la hiciste bro vete para arriba vete franco vete franco vete franco vete franco vete franco me necesitas de sniper ahí en auto para poderle volar la cabeza no vio ni quien le disparó cuidado ya se subió se subió se subió tienes a dos arriba se va subiendo se va subiendo que pedo con eso que pedo son bien pendejos estos tipos ok póngale en los comentarios hashtag se pasan de pendejos no bueno ya se cayó no wey como me wey como pijos vaginas para muchas perras wey pues es que no se murió estoy la llave corre corre tienes uno en la vuelta y uno en la camioneta it's none of us vete franco te va a llegar te va a llegar te va a pushar te va a pushar te empujo no te empujo uno no 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 se regresó se regresó ahí tienes a los dos commentaires hay que esperar otro sniper plancarte hay que esperar otro sniper Pero hija Por diablo, que rapido Ya te regañan tú El otro en la derecha Tienes uno a la derecha en la camioneta El otro El otro está hasta acá disparándome a mira Que buena El otro está en la camioneta De boomer Ya lo maté, ya lo voy a matar Ya le tiré el boomer, ya le tiré otro boomer Bueno, ya lo maté, güey Muy bien Bueno, pues se acaba de terminar Tardaron mucho, güey, otro CTE Pero bueno, pues la sacaron, ¿no? Pues sí, tardaron mucho La neta ya me estaba quedando Dormido, Mele, pero bueno, ya Acabó esto, creo que fue el encuentro Más largo que tuvimos, ¿no? 15 minutos Sí, bastante largo Pero bueno, pues ni modo Así es esto Y sí, este Yo creo que ha sido el día Donde más nos hemos tardado Con este 4 a 2 Favor los chicos De Nexus Pues bueno Ahí puse 22 No, pues está cabrón, ¿no? Así Así sí va a ganar Pues de 4 a 22 No sé si ya pasó este Living En primer lugar, ¿no? Pero bueno, Nexus queda en primer lugar Living en segundo lugar MPW se queda en tercer lugar Y Stark en tercer lugar ¿Por qué califica Living? Pues muy sencillo Porque Living derrotó a MPXW Aunque tienen exactamente los mismos puntos Pero así son las reglas, ¿no? Este es mejor que Living es mejor que MPW Porque le ganó Y por eso Pues la fórmula lo clasifica así ¿No? El que sea mejor El que haya perdido Pues es el que se queda abajo Y por esa razón La fórmula funciona así Para todos los que no estén viendo Y se pregunten el por qué Y bueno, gente de YouTube Se los agradecemos muchísimo Gracias por haber visto este enfrentamiento Duró mucho Pero valió la pena Gracias gente de YouTube Cuídense mucho Adiós Bye, bye